Este mapping es un homenaje a los artesanos michoacanos, así como a la bella ciudad de Uruapa, fusionando tradiciones ancestrales con la tecnología del siglo XXI. Es una técnica que consiste en proyectar imágenes sobre superficies reales, generalmente inmóviles, para conseguir efectos de movimiento o 3D, dando lugar a un espectáculo artístico fuera de lo común. La luz es el elemento más importante en el mapping, la luz es el todo, con ello es posible ver y definir el espacio, los colores y las texturas de las animaciones proyectadas. Sin más preámbulo, damos inicio a esta proyección audiovisual, que con mucho gusto el gobierno del estado de Michoacán y el gobierno municipal de Uruapa han preparado para todos ustedes. Bienvenidos a Uruapa, bienvenidos a la tierra que enorgullece. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!